Izquierda o derecha, Estado o mercado, Coca-Cola o Pepsi-Cola, Messi o Ronaldo, papá o mamá, local o global... Más allá de esta sociedad repleta de binomios engañosos y sin futuro, existe el Procomún, un sistema social que permite tomar las riendas de nuestras propias vidas, ahora que parece que se nos escapa con la COVID-19. Si somos libres y creativos, ¿por qué no lo demostramos? ¿Por qué no nos inventamos instituciones justas y responsables? ¿Por qué consumir contra los demás, contra la Tierra, contra las generaciones futuras? ¿Podemos emanciparnos de un sistema cruel y depredador? Solo hay que ser un poquito más desobedientes y subversivos. Silke Heldrich y David Bollier han escrito Libres, Dignos, Vivos, de las mejores guías prácticas que he leído para la construcción de un mundo mejor. Nos recuerdan que en todo lo que tiene que ver con la sociedad hay algo en común. Común viene de comunis, que es lo contrario de inmunis, es decir, lo que no nos afecta. El individualismo y el mercado nos han fragmentado en millones de pedazos, pedazos sueltos que solo terminamos de juntar en el mercado. Nos hemos olvidado de que somos seres humanos y que nos hablamos y que el lenguaje es común. Silke recupera un dicho del siglo XVII, cuando empezaron las protestas contra los acercamientos de bosques y tierras. La ley encierra al hombre o mujer que roba un ganso del común, pero deja que se escape el gran ladrón que roba lo común del ganso. Silke, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. ¿Qué son los comunes? Porque eso de comunes suena un poco a comunista. Y también suena a comunión y a comunicación, porque de hecho tiene la misma raíz. Es decir, viene del latín cum y munus. Y eso te habla bastante porque te habla de que estás haciendo algo con otra gente. O sea, ya de entrada nos estamos alejando de esa idea de que yo, 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 todo lo tengo que hacer yo misma, yo solita, ¿no? Para ser exitosa en esta sociedad. Entonces, cum, con, alguien. Y munus significa tarea, obligación, contribución, pero también don. O sea, estamos haciendo algo con otra gente como para cumplir con algo, como para resolver un problema y también, pues, recibimos los beneficios. Déjame hacer de abogado del diablo, porque claro, el sentido común va en la dirección contraria de lo que planteáis en este libro. ¿Los seres humanos somos egoístas? Bueno, yo diría que los seres humanos somos lo que la sociedad nos hace, en lo que la sociedad nos convierte. O sea, si desde pequeñito te dicen, tienes que competir con otro, tienes que tener suceso en el mercado laboral, sin realizar que si tú tienes suceso en el mercado laboral, va a ser otra persona que no lo tiene. O sea, que estamos compenetrados con esa idea de que tenemos que competir porque nos concebimos como separados del otro, como que nuestra felicidad, nuestro futuro, no fuera también el futuro del otro. Entonces, la idea central, la idea de base de la que partimos es que somos interconectados, somos dependientes unos de los otros. Y es desde esta interdependencia que estamos concibiendo, digamos, la reestructuración de relaciones sociales, políticas económicas y demás. Sí, y si lo tomamos en cuenta, nos vamos a convertir en algo más y algo diferente que ser egoísta. Hay un pequeño egoísta en todos nosotros, ¿no es cierto? Pero no se trata de que si somos o no egoístas, se trata de crear las condiciones para que podamos sacar lo mejor de dentro, de este adentro, ¿no? Y entonces somos capaces de cooperar. Por ello, la tarea es de generar las condiciones para que esa cooperación se pueda dar de la mejor forma. Segunda afirmación, lo que es de todos es de nadie y, por tanto, está dispuesto a ser depredado. Pero esto es uno de los binomios engañosos de los que estabas hablando en la introducción, ¿no es cierto? Porque el ser de todos versus el ser de ninguno te abre ese mundo de la idea de que nos tenemos que acaparrar de algo para hacernos dueño, dueño, propietario y de esta forma cuidar, ¿no? En calidad de propietario de algo. Pero en la realidad, este, todo el mundo, este mundo, el universo, el pluriverso que le decimos de los del procomún, este, tiene, va de la mano con la idea de que todas las cosas en este mundo, todos los recursos que necesitamos como para reproducir nuestras vidas, también apartenecen a personas, a varias personas, nos afectan. Tenemos que lidiar con ellas, custodiarlas y demás. Entonces, no es el todos o ninguno, es que un grupo de gente, un grupo de personas afectadas que se hace cargo de un determinado sistema, determinados recursos y demás. Y entonces, en el procomún no se trata de que nadie se hace cargo, nadie es dueño. Se trata de corresponsabilizarse con otros de estas cosas que son la base de nuestras vidas. Me gusta mucho el recordatorio que haces de ese trabajo tan, tan, tan expandido de Harding, de la tragedia de los comunes, donde pone el ejemplo de cómo se depreda un prado cuando no es de nadie, cuando, recuerda Hyde, la tragedia, que el nombre es falso, que en vez de la tragedia de los comunes, tendría que, el ejemplo que pone Harding a haberse llamado, la tragedia de los recursos de uso comunitario neoliberales no administrados y de fácil acceso a individuos egoístas que no se comunican entre sí. La tercera afirmación en mi tarea de abogado del diablo. La gente coopera solamente cuando no le queda más remedio, pero cuando le van mejor las cosas, prefiere comprar lo que necesita en el mercado oficial, en un centro comercial o en Amazon. Esto es como la idea de que al origen del procomún es la miseria, la crisis, el desastre. Y es cierto que por una parte esto es parte de lo que puede originar el hacer en común, pero también hay otras formas y lo desclusamos en el libro, ¿no? Hay atracción espontánea. Gente que simple y sencillamente quiere, comparte valores, quiere dirigirse hacia una misma dirección, quiere resolver un problema porque pues comparte la misma idea y puede contribuir capacidades distintas y diversas y demás. Esa es una segunda fuente del procomún, la atracción espontánea. Y una tercera fuente es simple y sencillamente el ver un problema, el tener un deseo, como por ejemplo la producción de alimentos regionales y orgánicos. Y la gente lo hace no porque comparte ese valor, sino que tiene ese mismo objetivo, esa misma idea. La gente no lo hace porque piensa igual, sino que se alinea alrededor de esa idea de producción de alimentos sanos, pensando de forma distinta, pero encontrando caminos, operaciones, actividades como para realizar una meta. Entonces hay varias fuentes y no solamente el desastre, porque si fuera nada más el desastre, pues nuestra teoría de transición no tendríamos por qué trabajar en esa idea de transición que planteamos en el libro, que es que aprendamos a pensar como commoners. y apropiémonos de las herramientas que necesitamos como para ponerlo en práctica. Y de esa forma lo practicamos y nos convertimos en personas distintas. Porque también esa idea de pensar en categorías del procomún también nos transforma a nosotros mismos. Y entonces también eso de transformarnos a nosotros mismos como seres humanos también es una fuente de procomún, porque tiene que sentirse, ¿no? Tienes que sentir esa resonancia de que, ah, la cooperación también convierte la forma de cómo interactúo con otra gente, la forma de cómo yo puedo contribuir a algo, la forma de cómo se resuelven problemas y demás, y transforma la economía como tal. Y entonces eso también puede convertirse, nada más iniciarlo y hacerlo, también puede convertirse en una fuente del procomún. Las alternativas, como por ejemplo la del procomún, o por lo general las alternativas al sistema capitalista de mercado, solamente se dan en niveles bajos de complejidad. Pero cuando quieres hacer algo más complejo, como una red wifi, hay que ir a las grandes compañías. Mira, Juan Carlos, yo creo que el mundo neoliberal, el mercado de Estado tal como lo tenemos enfrente, la gobernanza internacional que estamos viviendo nos demuestra de que en el fondo a fondo hay unas cuantas pocas ideas o patrones, que le llamamos, ¿no? Que se inscriben en la forma de hacer economía, en la forma de construir instituciones, en la forma de implementar políticas. Así que yo estoy convencida de que si cambiamos algunas de esas ideas base, de estos patrones, de un enfoque mercantilista, capitalista hacia un enfoque del procomún, también vamos a como cambiar el diseño, el diseño de todas nuestras instituciones y de nuestra economía. Por tanto, un ejemplo, los tratados internacionales contra las emisiones de CO2 se basan en la idea de que hay que poner un tope de cantidad de emisiones y a partir de ahí comprar y vender los derechos de emisiones, ¿no es cierto? Y entonces eso es una combinación de que ponemos un tope, un límite total y a partir de ahí el mercado lo arregla todo. Es una idea basada en el mercado que se inscribe en las instituciones de la gobernanza. Si hacemos lo mismo e inscribimos una idea distinta, ¿qué sería? Ponemos el mismo tope, pero luego compartimos, negociamos de cómo repartimos los derechos de emisiones. Entre todos los que tienen derecho a ello, vamos a tener otros resultados y un otro diseño de las instituciones de gobernanza. Es decir, lo que te estoy diciendo, que no es un rollo, no es un asunto de que grande o pequeño, poco complejo o muy complejo, encuentros personales o impersonales porque pues implica mucha gente. Es un asunto de diseño y de cuáles son las ideas bases, los patrones que inscribimos en las instituciones de gobernanza. La división del trabajo, tal cual existe en nuestras sociedades, es más eficiente. Yo hago mi trabajo y lo demás lo compro con el dinero que obtengo por mi trabajo y no tengo por qué estar preocupado por otras cosas como, por ejemplo, una cosecha. Eso para mí es muy típico de analizar algo que es muy complejo con un solo criterio, desde un solo enfoque, que en este caso sería la eficiencia, ¿no? Pero si hago mi trabajo, hago siempre el mismo trabajo, lo hago mejor y mejor y mejor y más rápido y más rápido y más rápido y más eficiente y más eficiente y más eficiente, más eficiente. También me convierte en un ser como bastante unifocal. Es decir, ¿qué tal si agrego otros criterios? Por ejemplo, ¿cuáles son todas las capacidades, las capabilidades, las oportunidades que tendría si yo aprendería muchísimas cosas? Si yo, por ejemplo, haría 10 horas por semana una cosa, 10 horas por semana otra cosa y 10 horas por semana nada de eso porque reduzco mis horas laborales en el mercado y contribuyo al por común. Podría de esta forma aprender más, interactuar más, tal vez sentirme parte de algo que es más grande que yo y demás. Entonces, la eficiencia nunca puede ser el único criterio como para evaluar una situación. En esa dirección, la libertad, claro, interdependiente, es decir, la libertad en relación con los demás y termina robando mi propia libertad. El libro, no es por gusto que el libro se llama Libre, Digno y Vivo, ¿no? Poder subversivo de los comunes. Porque yo creo que una de las más grandes aportaciones al debate político y social es que tenemos que hacer propósitos que vinculan la idea de la libertad con la idea de la justicia y de la equidad y con la idea de la sustentabilidad y de la reproducción de la vida por la vida misma. Es decir, no podemos, si creamos comunes que nos hacen sentir menos libres no son lo suficientemente buenos. Esa es una respuesta, una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es, esa afirmación que estás haciendo es una afirmación que se basa en la idea donde la libertad se concibe a partir del individuo aislado del otro. A partir de una idea del ser humano que esté desconectado, separado de los demás. Entonces, en el momento que realices que la idea de la libertad tiene que ver, tiene que basarse en la idea del ser interconectado y que tu libertad se relaciona directamente con la mía y que yo puedo realizar que la calidad de la vida de los demás tiene que ver algo con mi calidad de vida y con mi libertad. Y entonces, en ese momento, vas a tener que cambiar la visión, la concepción de la idea de la libertad y realizar que hay otras muchas libertades que podamos hacer emerger. Una vez, en una discusión con un liberal en España, Juan Ramón Rayo me dijo yo no tengo por qué hacerme cargo de tus genes defectuosos. Es decir, que si yo nacía más tonto que él, más débil que él, menos espabilado que él, ¿por qué tenía él que cuidar con la carga que yo le suponía? Muy bien, muy bien. Pero eso, simple y llanamente, significa que yo no me preocupo por el mero hecho de que los seres humanos vivimos en sociedades y tenemos que convivir, encontrar formas de convivir, encontrar formas que solemos llamar un contrato social. Y entonces, es cierto que el origen de esa idea de los comunes ciertamente es la idea de un contrato social basado en la idea del respeto, de la equidad, de dejar a nadie atrás y demás. Y son estas viejas prácticas que siempre han existido en el mundo, ¿no? Los comunes, los procomunes son como más viejos que el capitalismo y van a persistir en el futuro porque estamos conviviendo y en cuanto exista gente que dice, yo no quiero hacerme feliz pisando sobre tu suerte, a tus cuestas y demás, sino que yo te tomo en cuenta. Eso sí, ciertamente, es la base de la convivencia y de la construcción de sociedades más justas y más libres. Entonces, esa respuesta que te dio el señor significa, pues, renunciamos al contrato social y no me parece aceptable. Bueno, la idea de fondo es que en lo que tú planteas, todos los seres humanos somos iguales en dignidad, mientras que en su planteamiento los que son menos eficientes tienen menos derecho a la dignidad, en todo caso a la caridad. Somos iguales en dignidad y diversos en pensamiento, capabilidades y demás. Exactamente. Déjame insistir, es muy cansado estar interactuando con mucha gente todo el rato, ¿no? Yo prefiero pagar a los políticos para que hagan política, pagar a los campesinos para que cosechen, pagar a los profesores para que enseñen. Mire, la idea del procomún no significa que todo el mundo haga todo y que cada quien cocine su propio plato y haga su propio pan. No se trata de eso. Ciertamente hay también, en todos los ejemplos, y son ejemplos bastante complejos de los que contamos en el libro, que involucran a 70.000 personas, que producen para 300.000 personas, como es el caso de Cicos de Solán Venezuela, que autoorganizan un, uno puede decir, autogestionar en un supermercado, como es el caso de Brooklyn y demás. Entonces hay división de trabajo. Esa es la primera cosa, ¿no? Pero la forma de cómo se organiza el trabajo, la forma de cómo fluyen los recursos, inclusive el dinero, dentro de estos sistemas procomunes, es distinta y se erige por lógicas distintas que esa lógica que domina el mercado, de que yo solamente recibo algo, yo solamente merezco algo si yo contribuyo. En la realidad, si yo contribuyo, la misma cantidad. En la realidad es una idea que es bastante lutarana, diría yo. O sea, como acabamos de decir, se basa en la idea de que como seres humanos somos iguales en dignidad, como seres humanos podemos contribuir a algo, pero a partir de ahí reconocemos que hay diferencias en oportunidades, capacidades, posibilidades y demás. Y entonces ahí se abre el espacio de negociación. ¿Qué es que quiero realmente contribuir y qué es que puedo realmente contribuir? Y vamos a encontrar formas en el momento en que lo estamos discutiendo y que no dependa nada más del mercado laboral o dependa de un examen o de una calificación o del juicio de ciertas formas altas en la jerarquía. Entonces, yo creo que hay que insistir en que es un espacio con división de trabajo, pero la forma de cómo se organiza y se da, se negocia entre todos los que participan y están afectados. Voy a ir corriendo porque te quiero preguntar sobre muchos sentidos comunes y se nos va a gastar ya el tiempo. ¿Por qué voy a hablar con mis vecinos si puede resolver nuestros conflictos la policía o los jueces? Porque creo que lo que más nos hace falta, cuanto menos aquí en Alemania y mucho más en este momento de crisis y de COVID-19, es cohesión social. Y es la mera capacidad de comunicarnos, de conectarnos, de sentir que, de cierta forma, estamos todos en el mismo barco. No hay nada más eficiente que el mercado capitalista porque premia la eficiencia y castiga la ineficiencia y, por tanto, permite escoger constantemente lo mejor. El mercado capitalista es bastante eficiente en arruinar la base de nuestra economía y de nuestras vidas. Pero el mercado capitalista, por esa capacidad que tiene de rechazar lo que no funciona, termina por hacer una selección natural que termina por beneficiar al conjunto. Si aceptamos ese argumento, lo que aceptamos es que en nuestras sociedades no somos nosotros, los seres humanos, los que tomamos conscientemente las decisiones, sino que aceptamos que sea una dichosa ley, un... ¿cómo se dice? un algoritmo, una lógica. Y creo que rechazar esa idea y aceptar que somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos de cómo organizamos el flujo de recursos y de cómo gastamos también nuestra energía social es responsabilizarme con... responsabilizarse con nuestras vidas y con el futuro. Pero déjame que insista. ¿No corre el riesgo el procomún de apostar por cosas ineficientes? Si entiendes por ineficiente que produzco menos por unidad de tiempo. Sí. Pero si en ese mismo momento tomas en cuenta de que cada procomún es multifuncional porque a la hora de producir cosas también coproduce relaciones sociales, también coproduce la... el stewardship. ¿Cómo se dice stewardship en español? Confianza. El cuidado, ¿no? Cuidado. Y los recursos naturales y también coproduce y quizás eso es lo... lo que más... atracción tiene también coproduce sentido. El pertenecer a algo, el sentirse útil, el sentirte que uno mismo tiene un impacto en la vida misma y en cómo organizamos la vida. Un impacto y deja una huella en ese mundo. Entonces, si tomas en cuenta toda esa coproducción, se evanece el argumento de la eficiencia. La mejor forma de salvar a la naturaleza es convertirla en una mercancía. Hay un dicho que dice en España el ojo del amo engorda al ganado. Es decir, que cuando el amo está atento y no delega, sino que está atento, el ganado, las vacas, los cerdos, engordan más. Imagínate qué bonito. Imagínate qué bonito porque si lo tomamos como muy en serio ese dicho, pues en el procomún tendrías vacas mucho más gordas porque tendrías muchos amos a la vez. Hay gente que se arriesga y por eso tiene derecho a ganar más. En una sociedad donde organizas el riesgo de esta forma, eso podría ser una conclusión. Pero parte de estos patrones de los que hablamos en los procomún es precisamente de que puedo podemos correr un riesgo conjuntamente y tomar el riesgo y compartir el riesgo conjuntamente. Y eso te cambia todo porque si ves cómo se organizan las agriculturas solidarias, las agriculturas basadas en la comunidad, cuanto menos en Alemania lo que hacen es antes de que la producción inicie, comparten el riesgo de la producción y al hacerlo eso significa de que no solamente le dan seguridad a la persona que está produciendo los alimentos y las verduras, sino que también en un momento de desastre y demás, entonces a lo mejor van a tener algo menos de verdura. en otro momento cuando haya mucha lluvia, un buen clima y demás, a lo mejor van a tener más productos. Esto es lo que quiere decir que a la hora de compartir el riesgo antes de la producción al inicio, elimina de cierta forma la idea de los precios definidos por los mercados porque simplemente contribuyen a la producción, comparten el riesgo y luego también comparten la cosecha. Y te puedes imaginar una economía donde ya no hay precio de mercado y donde la misma idea de la ¿cómo se dice? de la mercancía desaparece porque la forma de cómo se organizan los flujos del dinero y la distribución de los productos es distinta y no se puede describir con las categorías de la economía neoclásica que conocemos. Casi para terminar lo más telegráficamente que puedas, si no existen liderazgos no hay posibilidad de ponernos de acuerdo ni somos capaces de juntarnos. Yo creo que no se trata de otro de estos binomios engañosos de liderazgo sí o no. Se trata de cierta calidad de liderazgos. Se trata de liderazgos que sean capaces de abrir espacios de comunicación y realmente cuidar y velar por la participación de todos los demás y por el respeto a los intereses y necesidades de todos los que hacen parte de un procomún. Si no fuera por las inversiones privadas de los laboratorios no tendríamos la vacuna contra la COVID-19. Y si no fuera por la financiación pública no tendríamos los mismos resultados. no corre el riesgo el procomún de invitar a que te refugies en pequeños nichos y dejes la lógica del conjunto a otros entes como el Estado o las multinacionales y tú te quedas escondido en tu pequeño mundo más bonito pero desentendido del conjunto. lo que tratamos de explicar en el libro de que o cuanto menos esa es mi convicción de que tú puedes acercarte al mundo con una perspectiva con unas lentes ¿no? el procomún y entonces cuando veas al mundo con estas lentes puestas te vas a dar cuenta que puedes transformar no solamente los pequeños espacios los pequeños refugios sino como decía antes el diseño de todas las instituciones que rigen nuestras vidas políticas y economías es decir para mí el procomún no tiene que ver con pequeño y refugio y intercambio y plática entre personas que se conocen sino que tiene que ver con inscribir otras lógicas distintas a toda escala micro meso y macro ¿se puede aplicar el procomún a los partidos políticos? no se podría pero en el momento que lo harían tendrían que cambiar su lógica institucional de tal forma que la política deje de concebirse como yo lucho contra el enemigo ¿y al Estado? ¿se puede aplicar el procomún al Estado nacional? si tienes una idea del Estado que sería la mía de que no se trata de el Estado como un ente definitiva sino que un aproche como diríamos relacional del Estado compuesto de distintas regulaciones internas y externas que también pueden reconfigurarse en una lógica del procomún entonces sería como apropiarnos del Estado desde esta perspectiva sería muy útil reflexionar sobre las funciones que el Estado tiene en ese instante y traducirlo a una lógica del procomún y decir ¿cómo podríamos por ejemplo tener un Estado que funcione para el procomún de tal forma como funcione para las corporaciones? ¿cómo podríamos tener un Estado que genera las condiciones de actuación de tal forma que hacer un procomún es tan sencillo como ir al supermercado y comprar cosas? Yo creo que eso es perfectamente posible. En un minuto volvemos al comienzo la escasez es real en un mundo que es finito y todos queremos la mejor parte ¿no estamos condenados a pelearnos? ¿el qué? Estamos condenados a pelearnos si nadie nos enseña y si nosotros no usamos nuestras cabezas y nuestros corazones como aprender a cooperar porque repito no se trata de que si los seres humanos son egoístas o altruístas si quieren comparar o no quieren comparar se trata de generar las condiciones para que la cooperación sea posible y se trata de aprender las herramientas y practicarlas de tal forma que sepamos cómo hacerlo porque una cosa es cierta o sea al inicio te puede parecer una cosa como muy compleja muchas ideas nuevas mucha plática mucho mucho tiempo que se requiere como para meterse en este mundo pero cuando lo hayas hecho cinco veces te parece lo más normal porque de hecho el procomún es lo más normal en todas las culturas y en todos los tiempos de nuestra especie Silke Hellrich Libres, dignos, vivos uno de los libros más luminosos para inventarnos este mundo alternativo desde la dignidad del ser humano muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy en la frontera Silke muchísimas gracias Juan Carlos hasta pronto gracias gracias gracias